Bienvenido a este espacio, mi nombre es Víctor Gil, soy preparador físico KSNAD de Zona 9. Bien, recuerda que realizar actividad física es sumamente importante para mantener una vida plena y saludable. El día de hoy realizaremos una rutina sumamente efectiva, la cual puedes realizar en casa y no necesitas de ningún tipo de equipo y lo más importante que lo puede realizar cualquier persona. Muy bien, iniciaremos haciendo 3 series y cada ejercicio de 8 repeticiones. Súper importante, conforme vayan pasando las semanas, puedes ir subiendo las repeticiones de cada ejercicio. Ejemplo, si esta semana realizamos 8, la próxima semana realizaremos 10 repeticiones, la siguiente semana 12 repeticiones y de igual manera con las series. Esta semana iniciaremos con 3 series y la siguiente semana realizaremos 4 series de cada ejercicio. Así que, preparados. Recuerda que con esta rutina podemos iniciar haciendo 3 series de 8 repeticiones y cada semana ir subiendo repeticiones y también las series. Esta semana 8 repeticiones, la siguiente semana 10 repeticiones, la siguiente 12 y de igual manera las series para que vayamos acostumbrándonos a hacer ejercicio y a volvernos más fuertes cada día. Muy bien, ejercicio número 1, vamos a trabajar trotes estacionarios a velocidad. La adaptación sería, vamos a trabajar rodillas arriba, de una manera un poco más lenta. El ejercicio 2, vamos a trabajar sentadilla profunda, voy hasta abajo, voy hasta arriba. Las repeticiones que tú desees, recuerda que vamos en progresión. Y la adaptación sería un poco más despacio y solo media sentadilla. Ejercicio número 3, vamos al piso a trabajar el tren superior, trabajando despechadas. Bajo despacio, subo fuerte. Despacio, subo rápido. La adaptación, vamos a ir con rodillas al piso, llevando nuestro cuerpo completo hasta el piso y subiendo fuerte. Bajo despacio, subo fuerte. Ejercicio número 4, vamos a trabajar abdominales completas, voy hasta abajo, hasta arriba. Y mi adaptación, para hacerlo más sencillo, vamos a trabajar crunch cortos. Ejercicio número 5 y el último, trabajamos escaladores a velocidad, llegar la rodilla al pecho. Y mi adaptación, para hacerlo más sencillo, de una manera más despacio, acercar las rodillas al pecho. Recuerda, súper importante, realizar por lo menos de dos a tres veces por semana mínimo de actividad física para que tengamos una vida saludable y nos mantengamos siempre activos. Vamos con todo.